Se viene, se viene chavales... ¡Ojo! Lo he hecho con mis manos, eh En este momento prometo Porque puedo prometer a todos mis seguidores Que les voy a sorprender con el regalo Que le voy a hacer a Sina ¿Preparados? ¡Adelante! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brangland Hoy le vamos a hacer un regalo sorpresa a Sina Y me está preguntando que cómo se puede cambiar el nombre a Las armas, objetos, etc. ¿Dónde tenés el yunque, bro? Aquí, aquí está Vale, pincha en el yunque Sí Pon tú lo que quieras Ah, lo puedo renombrar sin tener que... Sí, pones el nombre y ya pagas Ah, pero me cuesta experiencia Claro, siempre cuesta experiencia, hermano No, 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 no quiero, no quiero gastar experiencia Vale Oye, este restón está feo aquí, ¿eh? Luego te pones piedra Dígalo, dígalo, dígalo Vale, pues... Necesito farmear más experiencia, ¿eh? Quiero volver a tener nivel 30, ¿eh? ¿Quieres ir a mi base y te regalo eso? Ostras, es verdad que tú tienes allí... Tú tienes... Bro, esto está feo Deberías de poner aquí piedra, ¿eh? Te lo voy a picar A ver cómo pica esto Hostia, está chetado el pico este, ¿eh? Sí, sí, no pica mucho que rompe todo, ¿eh? Ostras, qué locura de pico Bro, ¿qué estás? ¿Por qué lo rompe? ¿Pero qué quieres hacer? No sé, no me has dicho que pique Pero pica lo que no es piedra Pero piedra o roca es la pregunta Piedra, piedra, piedra Ah, vale, vale Que pico más chetadillo La... Piedra lisa, pero me da... O sea, de esa de... Pero es que piedra lisa ya la tienes aquí No, no, de la otra De esta de aquí, no sé cómo se llama esta ¿Cuál? De esta que está aquí, de donde la lava De ahorita No, esta, esta, esta... Esto se llama piedra lisa No pasa nada, la puedes romper Vale, vale, vale ¡Oh, no! Es que eres tontísimo, tío Ponte el bloque, anda Cámbialo y ponte el bloque ¿Quieres que lo pique yo y tú lo rellenas? No, no, si el bloque se ha quemado Ya, tío Este chaval siempre que viene a mi casa Acabo con media casa, tío No te preocupes No te preocupes Yo te lo pongo No, no puedo, ¿eh? No puedo, bro Porque yo no tengo esa piedra lisa Hay que cocerla dos veces Bueno, ahí tengo en el otro En el otro, en el otro Ah, no, no, está aquí Está aquí Piedra lisa Es verdad, tengo ahí una... Una copia Ponlo tú Ponlo tú Ponlo tú Venga, ponlo Pero que no lo he cogido Bueno, da igual Si eso ya no va a ir más lejos Dame, dame el bloque Que no lo tengo yo No tengo más hueco Ahí Quítalo, quítalo Quita ese Solo quítese Ala, perfecto No toques más cosas, anda Venga, vámonos para mi casa Y te enseño eso, anda Oye, ¿dónde están todos tus cofres? ¿Solo tienes estos dos? Solo tengo estos Y no tiene... Eh, 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 eh Nueve ¿Cómo que nueve? Para mí Nada, cogiendo una cosa Que no me robe Arco ¿Tienes arco? Sí, pero no sé dónde lo tengo Pues no lo tienes, bro En algún lado lo tengo que tener ¿Solo tienes estos tres cofres? Aquí abajo sí Ya de robarme ya cosas, perro Solo te he robado una cosa Que hace falta, bro Ahora la verás que es Venga, vamos ¿Qué me has robado? Vamos para allá, venga Ah, Pipses, por ahí Por aquí Hay dos túneles, tío Uno para tu casa Y otro para la suya La he vinque tocho ¿Y para qué me pones losetas? Joder, qué feo está Las losetas esas Porque empecé a hacerlo Y ya llevaba la mitad Y no me gustó Como estaba quedando Y dije, mira, pues ya está Ves que es nuevo, Sina Ah, si peto un bloque Con esta piedra Ya me da la piedra lisa Sí, con el pico Está bastante guay Con el toque de seda Qué chetado, eh Sí, está bastante guapo Bro, ¿dónde estás, hermano? Me da piedra Pues yendo para tu casa Ah, vale Bro, sea como sea Que pones ya los vagonetas, eh Me estoy cansando de darle al espacio Ya, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Yo tengo bastante hierro, eh Yo te he cogido nueve raíles Ah, bueno, mira Ya hemos llegado casi Voy a poner los raíles Que tengo por aquí Es rápido, es rápido Es rapidillo Con las vagonetas Es más rápido, bro Hombre, ya, por supuesto Fácil Ya, tenemos que hacer Un otro pico Con fortuna, entonces ¿Para qué? Para poder sacar Más diamantes Ah Esto me rompe La sintonía Vamos, bro Ve, ve si quieres tú ya Estoy ya, aquí en tu casa Estoy esperando Vale, vale, vale Ven, ven, ven Vamos a donde tenemos que ir Anda Estoy en tu casa ya Ven Ven a la zona Experiencia Ah, vale Pero espérate Si no has pasado por aquí Sí, claro que he pasado, bro ¿Y que estás arriba en tu casa? No En la sala de experiencia En la sala privada De experiencia No sé dónde está eso Pero si ya has venido, bro Que te regalé 15 niveles Pero si lo pones ahí Salón del creeper Joder No, en el salón En mi casa Todo está en mi casa, bro Vale Voy Madre mía Este tío es nuevo Hombre, se cree que me irá a saber Su casa cuando tengo suficiente Con la mía ¿Dónde estás, tío? Te voy a disparar una flecha En cuanto te vea Pero ¿Dónde? En el salón nivel 11 Estoy detrás tuya, doctor ¿Y dónde es Ivy? Mira, ¿el que pone aquí? Léelo Salón creeper Bien ¿Dónde es? Ah, es una experiencia ¿En serio te lo tengo que volver a decir dónde vamos, hermano? Pero que llevo mucho sin venir a tu casa Pero te acabo de decir que vamos al salón de la experiencia Pero que estaba leyendo el cartel, cipollo Vale, lo que quieras, Sina Últimamente estás espesillo, ¿eh? Te aviso Lo que tú digas ¡Venga! ¡Hala! 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 ¡Farame experiencia! Vale Bueno, te voy a regalar eso ¿Estás en Discord? ¿Qué? ¿Cómo que en Discord? Te lo tengo regalado, bro Estamos hablando por señales de humo Y el peso soy yo No, está espeso, la verdad Que si tienes Discord abierto La virgen, qué espesillo ¿Pero cómo no voy a tener Discord? ¿Por dónde crees que estamos hablando, Aniquilo? Bro, en pantalla Que pongas Discord en pantalla ¡Ah! Madre mía Es nuevo, chavales Es nuevo No os preocupéis Luego el peso soy yo, ¿eh, chavales? ¿Tienes Discord abierto? A ver, sé perfectamente que tienes Discord abierto Si estás viendo Discord Pues sí, estoy viendo Discord Muy bien Ahora ya lo puedes cerrar ¿Pensado? Lo he visto Si has compartido No sé yo que estuvies compartiendo, ¿eh? No pasa nada Te lo estoy buscando Venga Y ahora te lo pones en pantalla, ¿vale? Atentos Regalitos para Sina Tres Dos Uno Ahí te va, bro ¡Ah! Mira, 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 mira Y te paso Y te paso el PSD Por si te quieres hacer un banner o algo, ¿vale? Mira Te paso el PSD No puedo Mucho Mucha potencia Venga, chicos Vosotros estáis viendo por aquí El regalo que le he hecho al grande de Sinazito Sinazito Tres Dos Uno Ahí te va, bro ¡Ah! Mira, 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 mira ¡Qué grande! Y te paso el PSD Por si te quieres hacer un banner o algo, ¿vale? Mira Se viene, se viene, se viene, chavales ¡Ojo! Lo has chocado mis manos, ¿eh? ¡Ojo! Ahí está ¿Me parezco? ¿Me parezco o no me parezco, chavales? Está guapo, tío ¿Te has dado cuenta que tiene diamante en los ojos? Sí, bro Tiene diamante en los ojos Como tú eres Está guapo Yo soy un diamante Con los ojos así, ozules Azules Ozules La fusión de negrito claro Yo he sido así ¿Enoc? Está guapo, tío Está guapo Está guapísima Está muy tocho Está muy tocho Puede ser que lo ponga de emoticono, ¿eh? ¿De emoticono o de logo? De mote, de mote Bueno, de logo también lo puedo poner Está chulo, tío Claro, bro Está libre de derechos 10 euros al mes Muy tocho, bro Thank you, thank you Bueno, farmea Y ahora cuando llegue a tu nivel X Si quieres te enseño La potencia máxima Ok ¿Qué deberíamos de encantar los siguientes, chicos? ¿La armadura o O hacer otro pico de diamante? Es que hacer otro pico de diamante Para intentar pillar A ver, ¿qué va a decir? Sería tocho, ¿eh? Sería tocho Vamos a ver Bro Que mira Venga aquí Que te enseño una cosa muy chula ¿Dónde estás? En mi salón nivel 11 En mi salón nivel 11 Bueno, quédate allí un rato Y ahora te voy a enseñar una cosa Que es que parece que no la he entendido Lo que te he dicho antes Que por eso digo que estás espesillo No necesitas un arma con cada encantamiento En la mesa de encantamientos Puedes poner un libro Lápiz Lázuli Y sale un libro encantado Con ese libro encantado Te vas luego al yunque Con tu arma encantada Todo lo que quieras Y lo metes con el encantamiento Y el libro Ahora eso Eso me lo explicas Pero si te lo acabo de explicar Yo pensaba que los libros chetaos Otro los podían dar Los aldeanos No ¿Lo puedes hacer tú? Pensaba que no Ya, ¿por qué no escuchas? Te estás escuchando, bro Lo que tú veas Vale, a ver Estamos aquí ordenando Un poquito esto Uy, se voy a ir Mira tu libro de recetas Anda Tengo cositas nuevas Cositas nuevas Pollo aquí Cuero aquí Huesos que no los quiero poner fuera Andesita pulida Me cago en la leche Andesita pulida La primera vez que lo veo, tío La piedra para mí La derecha de piedra también Andesita pulida Estoy flipando, bro Joder Andesita pulida Andesita pulida Tengo rectones A punta pala Tengo rectones a punta pala Tronco de roble sin corteza No veas lo que hace mister Piedra lisa Andesita Chileta de tal cocinada Chileta de tal cocinada No, ¿qué tengo aquí? Piedra lisa ¿Este qué es? Que se ha silenciado, ¿no? Sí, estoy hablando Para no molestar Ah, vale Pero no me molesta Bueno, cuando termine Me avisa y viene Me quedan tres niveles Venga ¿Hasta el 30? Sí, estoy 26 No veas el tío Estoy 27 ¿Cómo te mola, eh? Papel Genial Trigo Flecha Bola de nieve Trampilla de abedul Huevo y piedra Perfecto Lo estamos ordenando, chicos Lo estamos ordenando Las patatas no van aquí Esto sí va aquí El trigo va aquí Las plantas van aquí No sé ni dónde van las plantas Tío, hay tanta cosa ¿Esto qué hay? Esto es madera Trampilla de abedul Con madera Palos Los palos tienen que estar por aquí ¿No? Bonos de nieve Perfecto El oro El carbón Lo voy a meter en uno de estos El 27 ¿Qué más tengo por aquí? Nada, ¿no? Perfectísimo Todo, chavales Comida Violita pulida Pues vale Vale ¿Qué hace ahora? 28 Vale Voy ahí arriba A mi casa Que creo que la voy a liar Ya pardísima ¿Vale? Si quieres venir ahora Tienes que subir al ascensor Hasta la última planta ¿Vale? No te hagas No, no Voy a formear Voy a formear Ya, pero ya te queda Hasta el 28 Digo cuando termine ¿Sabes que he aprendido A correr por el agua? Un encantamiento, ¿no? No Le das dos veces A la W Y corre Un encantamiento Sí Perfecto Mamadísimos que estamos Bro Podía haberme traído piedra Y más cosas Pero no podía Vale Vamos a empezar aquí Aquí No Aquí Locurón Empezamos Tres Dos Uno Esto es brutal, tío ¿Qué nivel estás ya? Va a llegar al 29 Te tienes que quedar En la mitad del mapa Para que salgan los dos ¿Lo sabes? Sí, sí, sí Uy, casi me caigo Eh Vale Voy a quitar este de aquí Adiós Tío, ¿no te da miedo A veces caerte Desde la altura O algo? Sí Últimamente ¿Te imaginas Que ahora vienes Y te caes Desde tu Con el nivel 30S? La verdad es que Dejaría de jugar Al Minecraft Para siempre Sinceramente Qué jodido Pues piensa que Cada vez que empiezas Un servidor Tienes que volver A empezar Todo esto Lo sabes, ¿no? ¿O no lo sabías? ¿Nunca has pensado Que se puede caer El servidor Y ya no vuelve A existir tu casa? Pues no vuelvo A jugar al Minecraft Muy bonita la experiencia Y hasta luego Hasta la próxima Sería bastante turbio, eh Si a mí ahora Me peta en mi casa Dejo de jugar Al Minecraft, eh Eso le pasó A Agu Vale, yo creo que con esto Ya subo el 30, eh Está así cerca Ay, chiquitillo Vale, ya tengo nivel 30 ¿Cómo se va a tu casa? A tu ascensor Lo que quieras Que haga Nivel último Pues tengo que volver al salón, ¿no? Sí Y tienes que ir a una zona Que hay una cascada De hecho, te estoy poniendo La nueva planta La nueva parada Arriba de irto Arriba de irtoísimo, bro Cuando creas que no puedes subir más Sigue subiendo Le disparamos una flecha de fuego, chavales Sería bastante feo, la verdad No, está dentro del agua No te pasa nada, bro Una flecha normalita ¿Dónde has llegado ya? Estoy llegando arriba del todo Ah, ¿todavía? Joder, sí que tarda el tío ¡No! ¿Por qué dejas eso sin hueco? Bro, te he dicho Acabo de poner la primera parada Madre mía Casi pierdo los 30 niveles, ¿sabes? ¿Cuánto te has quedado? Ah, dos corazones Bueno, no está mal Sin armadura, palmo Sí Mira que me estaba subiendo por aquí Estaba rayado Digo, es que no se ve nada, tío Pero si está todo iluminado Pero no se ve nada alrededor del DC Vacío, ¿sabes? Ya, porque está vacío ¿Para qué puedas respirar? Yo no lo veo górtido así, ¿eh? Yo sí Si no lo respira, hermano Los levels Sube Me estoy curando Hasta que no me cure, no subo Ah, vale Es que entonces creo que es el momento De disparar la flecha de fuego, chaval ¡Ah! Uy, que creía que me iba a caer Yo no subo No voy a subir Que no te voy a disparar ninguna flecha de fuego No, no, no Si no es porque tú me dispares Es porque a lo mejor me caigo yo Y otra vez ponerme a los 30 niveles Bro, pero que no te vas a caer tú Sube y le das al shift Vas lentito Además, ¿sabes que con el shift Aunque te acerques a un borde No te cae, ¿verdad? Yo lo tengo, lo tengo cambiado Lo tengo puesto en el control Ah, vale Salta, salta Vente aquí conmigo al árbol Y puedes ver hasta tu casa No quiero saltar, tío Ya está, ya ha llegado Ya está Mira el tío que va Mira el tío Mira el tío Mira el tío No quiero perder niveles No quiero perder niveles Acércate un borde Ya verás Que no te caes Ya lo sé, ya lo sé Ah, vale ¿Qué te parece, bro? Mira las nubes por ahí Madre mía, tío ¿Cómo te aburres, eh? Para hacer esto Bro, estoy construyendo El rascacielos más grande De Brandon Pues el ascensor Tiene todavía carencia, eh Mira, mira Si pasa las nubes A través de él Ya ve ¿Qué? ¿Cómo se hiciera miedo A la altura? Vertiginoso Vertiginoso Soy vertiginoso eso Pues poniendo Poniendo ladrillillos Me he caído alguna vez Otra vez Ahí te quedas, bro ¿Ya te has ido por el agua? Ya, tú sí me vas a ir por el agua Estoy ahí Vamos, lo estoy pasando mal ¿Qué dices? Madre mía, qué tío Segundo te paso ahí Me he metido por donde no era Qué susto Lo paso mal Estoy a punto de terminarlo, tío En cuanto En cuanto Puedes hacer Pero Ah, que no has hecho Bro Que Quien venga aquí la primera vez Tiene que hacer un waterdrop No voy a hacer un waterdrop Con 30 niveles, eh Pero si ahí Si tengo el lago hecho Sí, sí, sí No, no, no No, no, no ¿Quieres verme como lo hago yo Y luego subo? No, no, no Que no quiero perder mi experiencia No Que lo veas como lo hago yo ¿Dónde es? Me he rayado, tío ¿Tú sigues bajando? Pero ¿Dónde estás? Este tío Es una mierda, aniquilo, tío Tío, ¿dónde has ido? Madre mía Yo que sé, tío Has vuelto al nivel 11 Seguro Sí, pero había ahí No sé Todo raro, tío Claro Está la planta 3 La planta 4 El menos 1 El menos 2 El menos 2 El menos 3 Hay varias plantas Uy Pues ve por tu túnel, bro Pero que no me acuerdo A dónde se salía A dónde está la vida Yo veo por aquí ¿De polla se salía, tío? Madre mía Tienen que venir más Tienen que venir más, bro A ver mucho que no pasó por aquí, tío Esto es la verdad Mucho Mucho Piedra, eh Mucha piedra ¿Cómo crees que he sacado esta piedra? Vamos a ponerla aquí Mucha piedra, eh Mucha piedra, mucha piedra ¡No! ¡Uf! El caído va a caer 20.000 veces, ya ves No, no, no Me he caído creo que 4 o 5, eh Pero por hacer, tonto Por la del chai No darme cuenta hasta dónde he llegado Pero ya he aprendido Ya es... Esto es finísimo Ya no sabes cómo voy de fino Voy superflying Me lo creo Pues yo creo que lo que voy a hacer Va a ser fabricarme otro pico Para ver si puedo sacar fortuna Pero que no necesitas Te lo prometo, bro Que sí, me han dicho que lo puedo desencantar No, que solo con un libro lo haces Sí, sí, pero que me voy a hacer otro pico aparte ¿Pero para qué? Para tener dos Pero que no sirvan a tener dos picos Claro, uno con toque de seda Y otro con este Pero vamos a ver Que puedes tener un pico Con toque de seda y fortuna Yo creo que no son compatibles Me habían dicho, eh No Creo que me habían dicho Que esos dos no eran compatibles Ah, ¿por qué no? Por eso le iré a tener dos picos Ah, es verdad No pueden ser compatibles Porque Porque claramente rompe la lógica ¿No? No sé No, tú puedes tener un pico de No, no Dicen que no, que no son compatibles Ah, vale La leche Qué tochísima, bro Demasiado Demasiado tocho esto, eh Voy a seguir hasta gastar toda la piedra Fuera Ah, si no necesito esto A ver Encanta algún Encanta algún libro, tío Ya verás qué guapo ¿Qué se necesita para encantar los libros? Pues el libro Y la mesa Y la pone en la mesa de encantamiento Como la espada Y la pila azul Y por supuesto Vale, voy a hacerme otro pico de diamante Y la voy a meter aquí a ver qué me da A ver Esto ¡Uy! Vibilidad 3 No quiero eso Y si lo quito y lo vuelvo a meter ¿Me cambia? No, tienes que encantar algo Encanta Un arco Nivel 1 Con cualquier cosa ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí Si lo quitas y lo pones No sirve de nada Claro, pero es que pierdo 3 niveles de experiencia Pues no, no pasa nada No, me tengo que ir ahí Otro vez a farmear Voy a hacer lo de Lo de los libros Creo que tengo el culo arriba ¡Un perezo de los libros! Bro, igualmente los libros necesitan Necesitan captar experiencia Sí, sí, pero así me saco el que yo quiero Ah, sí Bueno, si te lo dan Si no, no, eh Si no, tienes que volver a encantar ¡Ah! Un corazón Un corazón Alguien, qué suerte ¡Bro! Me he caído de mi casa Pero me he caído dentro Fue muy normal ¡Qué suerte, bro! ¡Uf! Esto aquí, ¿no? Voy a bajármelo todo Voy a bajármelo todo Voy a bajarme todo esto Cómo mola bajar cofres ¿Bajar cofres? Sí, es súper aburrido Luego ya se puede hacer un Cuando bajemos No sé si se lee el Nether Se puede hacer un cofre En el que tú Lo metes todo ¿Cómo que lo metes todo? Un cofre que lo pones Y lo quitas Ah, no Que lo puedes llevar de mochila También me han dicho, ¿no? Sí ¿Pero cuántos libros necesito, chicos? Uno ¿Para un encantamiento o uno? La otra cosa es que te guste Ese encantamiento Ya, ya Vale, me he pasado Debería subir más nivelillos Si pongo aquí esto Y pongo esto Empuje 2 No, ni de fly Ni de fly empuje 2, ¿sabes? Ni de fly Ni rompibilidad Bueno, no es malo Y rompibilidad, ¿no? No No, no es malo Es lo mismo que el Nether ¿Qué hago, chicos? Lo encanto Es que tengo que tirarme un rato Farmeando allí experiencia, tío Creo que no me merece la pena, ¿no? Encantar este Perfecto Pues hay más de un encantamiento Lo hago, venga, vamos a hacerlo Voy a comer Porque casi muero otra vez Solo me ha tocado S Y he bajado 3 niveles Solo me ha tocado Y rompibilidad Pues tienes que seguir probando A ver Sí, pues eso Tengo que subir un mundonazo De experiencia Ahí no llego ni de suerte, bro Voy a subir a reproducir las vacas Que eso también me ha dado Antes un pollón de experiencia De locos ¿Creeis que puedo llegar allí, chicos? Me lo estoy jugando ¿Qué necesito para el afilador? Hierro, como siempre Creo Ah, pero da igual Pero si es irrompibilidad No es malo del todo O sea, no es el que yo quería Pero no es malo irrompibilidad ¡Vamos! Madre mía Nos vamos a hacer un día Un parkour De esos extremos Que tengo ganas No Acabo de saltar Un salto espectacular Que me voy a copiar de Gref Vale Claro ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Casi la lío Entonces, ¿te ha gustado tu regalo o qué? Ha estado tocho, tío Ha flipado y lo sabes, dilo ya Ha estado tocho, 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 tocho No te lo esperabas, ¿eh? ¿Veis cómo da más experiencia esto que matar Los creepers? ¿Qué creepers? O sea, los esqueletos o lo que sea Da más experiencia esto, tío Lo que pasa es que esto tienes que esperar Para que se reproduzcan Que es la putada Ya Pero luego al matar también te da bastante Vale, pues voy a marchar, bro Vale, hermano A ver si sale algo de la pezillo Thank you very much Vale Adiós Venga, adiós Te quiero, adiós, adiós Ufff Que movida ese agua, ¿no? Ahora, soluciones Podría llegar arriba ahora Ufff, por poco, ¿eh? Uy Uy ¿Otra vez ha abierto el agua aquí? Ah, no había terminado todavía Ah, no sabía irlo todavía, chicos No pasa, no pasa, no pasa, no pasa nada Para arriba, para arriba, para arriba Vale Vamos a comer Vamos a comer Y ya cuando termine esto No sé si pondré todo esto de cristal ya Y ya Flying total, tío Soy más alto que nadie, bro Nadie más alto que yo No se ve nada No se ve nada Absolutamente Nada Vale Agua perfecta Por favor, cae bien Cae bien Tiene que entrar Entra guay Vamos a seguirla Uuuu Vamos, chicos Perfecto Perfecto Sí Perfectísimo Muy bien Muy bien Voy a subir un momento Que quiero hacer un Un water drop, ¿vale? Pero a milagos A lo potente A lo chulo Para terminar aquí El buen vídeo Es demasiados niveles, ¿eh? Vengo desde el nivel 11 Hasta el nivel 151 Debería subir al 200 La verdad ¡Yumangie! La leche, bro 1, 2, 3, 4, 5 Apoteósico, hermano Apoteósico Dame agua Apoteósico, bro Me encanta plantar Arbolitos Y esas cositas Han crecido Olé No, este no era Ay, lo he plantado ahí No ha crecido, bro Una araña Lo he plantado aquí No ha crecido, hermanico No ha crecido, bro Hay que subir la lava Hasta arriba, ¿eh, bro? A ver si crece ahí Plamplina Que era un pamplina Y esta aquí Los de fuera Los de fuera, ¿cómo van? Los que les puse el otro día A Sempi ¡Dios! ¡Dios! Han crecido Han crecido, chavales Han crecido Han crecido Voy a dormir Que creo que estoy yo solo Y pasa el tiempo rápido Venga, venga Ahí estamos Ahí estamos Finísimo, chavales Finísimo Vamos a ver el día Tiene agua arriba También en el techo En serio ¿Quién ha puesto Ese agua ahí? Qué grandes son Los árboles, tío No está feo Y el nuevo que he plantado Ahora ha crecido Vamos a verlo Qué guapo, tío Sí, ha crecido Han crecido Han crecido los dos Uno aquí Y otro ahí Qué guapo, tío Qué guapo Me encanta Vale, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que haya molado Le hemos regalado Una cosita a Sina Yo, la verdad Es que he disfrutado mucho Y vamos a seguir Como siempre a tope ¿Vale? Así que ya sabéis Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Esto ha sido Branglang Hasta la próxima Otro día muy especial En Branglang Espero que os haya gustado En pantalla tenéis El capítulo anterior Y toda la serie Disfrutad Y por supuesto Nos vemos mañana En otro capítulo más Porque soy Anikilo Y prometo hacerlo Vamos a por todas